La situación que le robaron a usted El motor ¿Qué marca el motor? El Z3 ¿En cuánto está valorado el motor suyo? El motor nuevo ¿Motor nuevo? ¿En qué sitio se lo robaron el motor, señor? Ahí frente al hotel de Limpiñez ¿Usted estaba en el hotel a la hora que se lo llevaron? No, yo iba a entrar y yo iba era para venir para dormir para amanecer ahí entonces me salieron y me quitaron un montón